Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a estar dominando completamente estos días van a ser Aries, Virgo y Acuario. Y sus números mágicos 05, 09 y el número 22. Hoy es 26 de enero. Definitivamente las cartas del tarot que van a estar dominando es la carta del mundo. Y el presidente John Biden tomó posesión del mandato. Ya firmó varias leyes ejecutivas. En una de ellas la ley de migración, la ley en cuestiones de sanidad. Y que él visualiza que en menos de 100 días, 3 meses, a lo mucho 4 meses, más de 100 millones de personas van a estar vacunadas en Estados Unidos. Que va a empezar a bajar la pandemia en todos los sentidos a partir del mes de mayo o junio de este año. Que yo visualizo que para entonces ya definitivamente Estados Unidos ya va a ser casi todo el país en semáforo verde. O sea, ya van a poder viajar, transitar, regresar a la escuela, a su trabajo. Y que definitivamente va a ser una prevención cumplida del presidente John Biden. Pero esta carta me dice, la carta del mundo, que debe tener cuidado. Que lo van a estar saboteando todavía personas que trabajan en el gobierno para que no les salga bien la ley de sanidad o la ley de migración. Que todavía hay mucha gente en contra de él para poderlo quitar. Y sobre todo, atentados. Así que, señor, John Biden no la tiene fácil ni Kamala Harris. Así que no se deben de confiar. Siempre deben de estar completamente en sintonía para estar defendiéndose de todas las cosas negativas. Y esta carta también me dice que ya va a empezar a tener una relación cordial con el presidente de México, López Obrador. En cuestiones de energías renovables, en cuestiones de sanidad y en cuestiones de economía. Así que van a venir cambios muy positivos para el país de México. Definitivamente el presidente de México tenía otra iniciativa en cuestiones de leyes. Pero ahora con el nuevo mandato de John Biden van a haber unos cambios todavía muy benéficos para todo el pueblo de México. Y él nos va a estar ayudando para traer la vacuna. Pero también está la carta de la justicia. Esta carta me dice que todavía siguen los juicios contra Donald Trump. Definitivamente no lo quieren soltar. Y ya estos días, esta semana o principios de febrero, se visualiza completamente eso que tanto necesita. Meterlo a la cárcel o llevar completamente su juicio. Melanie, su esposa, ya empezó a tomar acciones en cuestiones de divorcio y separarse de él completamente. Y también uno de sus hijos va a estar involucrado fuertemente en cuestiones de fraudes que le hizo a la nación de Estados Unidos. Cosas terribles. Y otra carta más, la carta del diablo. Esta carta me dice que definitivamente rondea todavía ese virus entre los artistas. Todavía veo gente muy importante del medio artístico y cuestiones políticas enfermos del coronavirus. Aquí en el país de México, personas muy queridas. Así que hay que tener todavía mucho cuidado. Pero la carta del diablo me dice sobre un atentado, sobre un gobernador o un exgobernador. Próximamente en estos días que va a marcar historia completamente porque va a ser en medio de la Ciudad de México. Definitivamente se visualizan todavía cosas muy fuertes en cuestiones de inseguridad y que el gobierno no lo ha podido domar o no lo ha podido quitar para estar mejor. Hablemos de la carta de la rueda de hecho. Esta carta me dice que definitivamente una Carrie Perry que acaba de estar en la toma de posesión del presidente Joe Biden está embarazada otra vez. De su esposo Orlando Floyd. Bueno, su pareja ya está embarazada otra vez Ha de tener un mes o dos meses Que próximamente nos va a estar dando la noticia Pero esta vez van a ser generos Pero esta carta también me dice Que la carta de la Rueda de la Oportuna Que Ozuna Y que acaba de sacar disco Va a tener problemas muy fuertes En cuestiones de demandas Acusándolo por cuestiones de crimen Del cantante puertorriqueño Todavía en cuestiones de varios problemas legales Contra el cantante reggaetonero Ozuna En los próximos días Así que se tiene que cuidar de todo eso Pero hablemos también de la carta del juicio Esta carta me dice que próximamente Ya se va a poder legalizar completamente La marihuana en México Esa droga que ya se va a poder legalizar Y que va a poder entrar en función próximamente Para que la gente la pueda consumir Con ciertas restricciones Pero ya va a ser disminuyendo completamente El narcotráfico Pero esta carta del juicio me dice Que próximamente Un presidente de América Latina Si no es de Argentina O el de Venezuela Va a estar en juicio Por problemas de genocidio Contra su propio país Así es Yo visualizo que es el de Argentina O el de Venezuela Próximamente en juicios tremendos Dios me los bendiga Los quiere Mono evidente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video